Bienvenidos al Panteón Municipal de San Mateo en Tepecí de Río del Algo, un sitio impregnado en historias y leyendas que han emprendido a lo largo del tiempo. En este emblemático lugar fue en el primer panteón erigido en este municipio, siendo testigos innumerables relatos y mitos transmitidos por generaciones. Los lugareños comparten fascinantes leyendas que envuelven en este sitio, desde avistamientos de niños hasta prácticas de brujería. Nosotros nos adentramos con respeto y autenticidad, buscando documentar las narraciones locales, sin distinciones ni falsedades. Estamos una vez nuevamente en estas exploraciones. Hoy nos encontramos en otro lugar emblemático aquí en Tepecí de Río, el Panteón Municipal de San Mateo, donde igual cuenta con mucha historia. Esta data del año 1800 y tanto, no tenemos el dato exacto, pero lo vamos a investigar y a ponerlo ahí. Igual la gente que nos ha recomendado venir a hacer la exploración a este lugar, nos ha recomendado, nos han dicho que se ven muchas cosas, que incluso han entrado y aquí hacen demasiada brujería. Entonces, como en todas nuestras grabaciones, señores, les repetimos, únicamente venimos a mostrar lo que se ve, no venimos a mentir, ni mucho menos, únicamente hacemos lo que la gente nos pide. Así es que bienvenidos a un video más de nuestras exploraciones paranormales con Cascarín y sus amigos. Así es que en este momento comenzamos. Pedimos permiso para entrar, no venimos a faltar al respeto a nadie, no venimos a faltar ni a molestarlos, únicamente venimos a explorar. Así es que vamos a darle, amigos, a ver qué logramos captar, qué vemos. Este es uno de los panteones ya antiguos de aquí de Tepeji del Río. Esperemos encontrarnos, me imagino que ha de haber lápidas que daten de aquellos años, entonces vamos a explorarlos, vamos a ver qué vemos. Nosotros, como siempre lo decimos con todo respeto, venimos todo el equipo únicamente a hacer la exploración y a mostrarle a la gente lo que se ve o no se ve en un panteón de noche. Exactamente son... Empezamos la exploración, exactamente son 5 para la 1 de la mañana. Son 5 para la 1 y empezamos la primera exploración, así que acompáñenos y vamos a ver. De hecho, se dan cuenta, hay varios caminos, el panteón sí es grande. Entonces vamos a ver. Y se dan cuenta, hay muchas tumbas que sí son arregladas, hay muchas donde se ve que sí ya están muy descuidadas por la familia, tumbas que a lo mejor ya no vienen ni a visitar. Entonces, esto es apenas la entrada, amigos, entonces vamos a ver qué más encontramos aquí. De hecho, la temperatura bajó demasiado. Hoy sí está haciendo más frío que otras veces en otras exploraciones. Estoy muy listo. Vamos a ver. igual les recordamos amigos que nos apoyen en el aspecto de a lo mejor hay cosas que nosotros no podemos captar que las cámaras no captan pero en el momento que ustedes vean el video si llegan a captar algo, llegan a ver algo que nosotros no igual nos puedes dejar tu comentario con el minuto en el que lo vistes para poder darle continuidad y estar checando todos estos datos porque hay veces que nosotros no no podemos captar todo o las cámaras no pueden captar también ya sean sonidos o ya sea si se llega a ver algo entonces también apoyenos en esa manera viendo el video y ayudándonos, comentando que es lo que ven ustedes también les recordamos que ustedes también son parte importante de este canal gracias a ustedes estamos creciendo poco a poquito así es que de hecho está haciendo aire es como que se ve como que calavera o algo así si la llegas a captar exactamente ahí donde tengo la luz si se ve ¿no? como es un sombrero o que tiene si va de hecho vamos a apagar un momento las linternas para que vean que si dentro si hay oscuridad no se llega a ver mucho entonces vamos a apagarla para que se den cuenta que si miramos hacia la entrada si hay oscuridad de aquel lado si nos vemos y vamos hacia el fondo del panteón también 2013 y si hay hay tumbas viejas ya que cuenten de muchísimos años de aquel lado si son de 1890 de 1890 el segundo panteón aquí fundado en Tepeji el primero fue el de San Juan de 1890 de San Buena de San Buena esas son recientes de ayer la verdad hoy si se siente demasiado frío se siente más que las otras exploraciones que hemos hecho de hecho ahora si el aire se siente helado vamos a empezar aquí esta parte del panteón me comentaba que esta parte de aquí en los inicios del panteón cuando lo reabrieron empezaban a sepultar la gente de esta parte hacia allá entonces aquí se encuentran las tumbas más antiguas entonces en este espacio quiero utilizar el Spirit Box ahorita exactamente siendo la 1.40 de la mañana lo vamos a encender a ver que logramos captar la 1.40 eléctronica abro este medio de comunicación no venimos a molestar a nadie únicamente vengo a documentar venimos a documentar si alguien en este momento quiere tener comunicación con nosotros lo puede hacer por este medio con todo respeto no venimos a faltarle a nadie es que vamos a avanzar hola alguien que se quiera comunicar con nosotros no venimos a molestar se encuentra alguien aquí con nosotros en este momento me puedes decir cuál es tu nombre cuál es tu nombre nos quieres decir algo ¿se encuentra alguien aquí con nosotros? ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? no venimos a tocar ¿Nos quieres decir algo? No queremos molestarlos ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Me cayó, viste? ¿Cuál es tu nombre? País ¿Qué dijo? Todos ¿Qué dijo? Hola ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Demasiado? ¿No necesitas nada? ¿Dónde estás? ¿E Joe? ¿Qué dijo miedo? Te molesta nuestra presencia aquí Dinos que necesitas 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 ¿Dónde estás? Dime ¿Dónde? Enfrente Dime, ¿te molesta nuestra presencia aquí? ¿Dónde estás? 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 No venimos a molestar Únicamente venimos a hacer una exploración Un niño dijo mami Mami dijo ¿Quién eres? 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.